Rubi Rompecorazones llegaba este lunes al tribunal de Milán donde tiene que comparecer por el proceso a Berlusconi. El cabalier está acusado de pagar a Rubi por servicios sexuales cuando ésta era menor de edad y de haber utilizado sus influencias para liberar a la bailarina de una detención policial. Los abogados de Berlusconi han pedido un aplazamiento del juicio para, han dicho, evitar que influya en la campaña electoral de las próximas legislativas. Aunque Berlusconi en las encuestas todavía sigue por detrás de la coalición de izquierda que según los sondeos ganará. Hilda Bocasini, bestia negra judicial del magnate, ha dicho que ésta es una maniobra de la defensa para evitar el caso y que Rubi testifique. Rubi no compareció en diciembre, reclamada por el tribunal, alegó estar de viaje en México. Berlusconi liderará una coalición entre su partido, el pueblo de la libertad y la Liga Norte, aunque no parece claro que sus socios le quieran como primer ministro de nuevo. Gracias por ver el video.